si recordáis el 26 de marzo os mostré un tensiómetro de la marca iLogic que es este que tenemos ahí en pantalla pero me han enviado otro nuevo así que os lo quiero mostrar también y quiero que lo tengáis en cuenta vamos con la intro hola qué tal estáis bienvenidos al canal de don gregorio jack yo soy ricardo y en el vídeo de hoy pues lo que os he comentado anteriormente vamos a ver otro tensiómetro de la marca iLogic este es muy parecido al anterior pero tiene algunas características extras que también le hacen destacar y está muy bien tiene un precio de ahora mismo unos 36 euros aproximadamente con un cupón que podéis utilizar de descuento que lo marcáis cuando lo vayáis a comprar en amazon de cinco euros esto ya sabéis que en amazon puede variar y antes de continuar con el vídeo mandar un saludo para federico coronado que yo creo que ya se lo he mandado en otro vídeo pero bueno pues dos mejor que uno por si acaso se me pasó así que vamos a abrir la caja del tensiómetro y vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de esta caja pues tenemos lo primero un cable de conexión usb-c lo que es el propio dispositivo el tensiómetro el brazalete tarjeta de garantía un sobre con consejos o con para participar en una especie de concurso y manual de usuario en esta tarjetita que no lo he leído muy bien pero es como una especie de obsequios digamos que os pueden dar luego tenemos unos tips o consejos de medida de cómo medirnos la tensión en qué postura estar sentados qué hacer antes que no hacer que no te pegues una comilona y luego hasta seguido te midas la tensión todo eso la tarjeta de garantía que ellos te dan un año y soporte durante 24 horas al día y el manual de instrucciones que aunque ahí ponga espanol es en español está muy bien traducido o sea esa parte no pero el resto os digo que está muy bien traducido muy entendible el brazalete con un tamaño de 22 a 42 centímetros o válido para cualquier brazo cachas menos quizás el de swassern eger y bueno es un tensiómetro de tamaño reducido fácil de llevar no trae bolsa de transporte eso sí pero tiene una pedazo de pantalla grande lcd retroiluminada como en un color azul verdoso o turquesa no sabría muy bien deciros y además lo podemos alimentar con cuatro pilas triple a o lr03 que no están incluidas ahí conectaríamos el brazalete para hacer la medición y en el otro lado tenemos el puerto de conexión usb-c para que nos vale este puerto de conexión usb-c pues para conectarlo por ejemplo a una power band y si no tenemos pilas en ese momento o se han agotado o no las podemos comprar pues si tenemos una power band o un cargador de móvil o algo parecido pues lo podemos conectar para dar alimentación al dispositivo y así poder tomar la atención el aparato de tomar la tensión no es necesario que lo tengan señores o señoras mayores a partir de 80 años esto es válido para cualquier edad y puede venir bien en cualquier momento para evitar algún que otro susto pantalla de 5 pulgadas con unos números grandotes para que lo vea vuestras mamás vuestros abuelos vuestras abuelas es un regalo yo creo que además perfecto raro pero perfecto os recuerdo que mi querido ex suegro que en paz descanse me regaló hace unos años un tensiómetro yo me quedé un poco flipado pero luego lo he utilizado y viene muy bien para controlar el tema de la tensión si la tienes muy alta muy baja yo de todo eso de todas formas tampoco controlo mucho podemos almacenar memoria para dos usuarios en nuestro caso para cachito y para mí pues perfecto y además otra cosa añadida que tiene este que creo que no tenía el otro es el registro de la hora de cuando se hace la medición y podemos poner la hora y en la fecha tenemos un total de 180 lecturas de almacenamiento 90 lecturas para cada usuario dos usuarios vale si soy pareja pues perfecto podéis guardar las lecturas individuales usuario 1 y usuario 2 que no tenemos una power band pero tenemos pilas r l r 0 3 o triple a pues nada le colocamos las pilas y ya está eso sí tenéis que tener en cuenta que como la hayáis configurado la fecha y tal si le quitáis las pilas se va a ir a tomar por saco pero bueno tampoco se tarda tanto en configurar la fecha y la hora ya veréis que rapidito lo vamos a configurar bueno evidentemente el vídeo está acelerado pero no tiene nada entre el botón men y el set lo configurar acordaros eso sí si quitáis una sola pila la configuración de la hora y la fecha pues la vais a perder esto es también de la fecha y de la hora porque así sabes llevas un control de cuándo han sido las mediciones que luego te pregunte cuando te las medido a qué hora era para intentar siempre medir la tensión es recomendable en la misma hora del día en el mismo momento del día y también te recomiendan como suele ser así que no te hagas una sola lectura sino que te hagas varias lecturas hasta tres vale porque dicen que la primera puede ser un poco de errónea aquí le estamos midiendo la tensión a ana entonces hasta tres pues dicen que puede ser lo aconsejable y te quedas ya con la última medición que te dé yo no tengo mucha idea de los valores pero no importa chicos chicas aunque no tengáis ni idea de los valores si la tenéis alta o baja siempre tenemos internet y además en el propio manual usuario termina como una tabla y el propio aparato te dice si estás dentro de los límites o no si estás un poco alto o no te lo va a indicar pero fijaros qué bien se ve la pantalla si os acordáis el otro tensiómetro la pantalla era a todo color se veía también estupendamente con unos dígitos también grandes pero esta se ve muy muy clarita esto es para que lo vean los yayos muy bien es que me asombra el número de el tamaño de los números yo creo que está hecho un poco a posta y bueno pues es una medición parece que buena materiales de buena calidad viene bien presentado en su caja de cartón con sus instrucciones en español todo lo necesario para que funcione menos las pilas que no las ponen es las tenéis que comprar vosotros pero es un tensiómetro que vale 35 euros hoy en día pues no es precio yo creo que está muy bien por 35 euros tener controlada tu salud ya sé que muchos a lo mejor tenéis relojes inteligentes pero no es lo mismo que medir la tensión directamente en el brazo que yo creo que son los también los hay de muñeca pero son los más efectivos y esto es todo el contenido que te trae que podéis echar en falta quizás una bolsa de transporte y unas pilas pues sí pero bueno bolsas para llevar esto lo guardas en cualquier lado de la maleta o en un neceser o donde sea y si no bolsas pues seguro que podéis encontrar por amazon muy baratas por cinco pavos o menos y compráis unas pilas para llevar de repuesto por si acaso no sois usuarios de la powerbank ya sé chicos que bueno pues que este vídeo no va a seguir funcionar igual que uno de modelismo pero bueno yo creo que hay que tener de todo en casa y esto es algo que nos viene muy bien para prevenir la salud sobre todo los que tenemos ya cierta edad verdad Manu y Kike y más gente que me escucháis entonces bueno yo creo que es una opción interesante no me han dicho ni que tengo que hablar ni que tengo que decir ni venderos la moto ni nada me han mandado solamente el tensiómetro no me pagan nada por el vídeo solamente me quedo con el producto y no me han dado ninguna directriz así que yo he visto más cosas de esta empresa de Ilogi tienen también para medir el oxígeno en sangre y todo esto y creo que llevan mucho tiempo en el tema de la medicina lo han probado estos aparatos pues médicos profesionales y creo que es una opción muy a tener en cuenta y cuando no sepáis que regalar pues mira aunque suena raro regalar un tensiómetro siempre puede venir bien esto no quita pan como dice mi madre espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo chao